Muy bien, ya las tenemos aquí situadas a las chicas del ballet, a ella acomodada, no me importa el quingo, lo lamento. Me quiero escuchar bien, listo, ahora sí puedo arrancar, si no, no puedo. Bien, decíamos, el próximo jueves una propuesta para quienes les guste el ballet y el folclore también. Esto me encanta, esta fusión ahí, así que vamos a estar hablando un poquitito de eso. Las tenemos aquí a Aldana Flores y a Andrea Leguizamón, ¿estamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto, bienvenidas chicas. Hola. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien nerviosa. Bien nerviosa, no. ¿Habían estado alguna vez en algún programa o no? No, no, de radio no. Me encanta, me encanta que estrenen aquí, ya después lo hacemos habitual, lo dejamos, así que bueno. Bueno, decíamos, están hace 10 años, digo, este ballet Weney, Weney, ¿está bien dicho? Sí, 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 está bien dicho. Cuéntenos un poco, porque es la primera vez que vienen a E-Cultura también, así que para que la audiencia conozca un poco de qué se trata este ballet, un poco de historia también que tiene aquí en nuestra ciudad. Bien, hace 10 años que tenemos la agrupación, se formó en abril del 2013, estuvimos, primero habíamos empezado con un grupo pequeño, con ex bailarines de otras agrupaciones que se fueron integrando y después se fue fusionando un poco más, se fue ampliando un poco más la convocatoria a la gente de la ciudad y pudimos armar tres grupos principiantes que son las personas que quieren bailar, aprender a bailar, pero sin ningún ánimo de ir a presentaciones a teatros o a hacer peces. O competencia o lo que fuere, sino que lo hace por gusto. Por disfrute, por hobby. Por hobby. Y después tenemos grupo mayor, que es el grupo de más o menos 15 a 39, por ahí. Y grupo adultos, que son los adultos mayores, que también, bueno, de 40 para arriba, también hay un grupo grande. Y ahora empezamos, siendo 6 parejas, 12 personas, a ser 70 bailarines. Ah, un montón, muchísimo. Somos varios. Y cómo es esto de la mezcla, digo, del ballet con el folclore, porque capaz que si los vemos por fuera, digo, decimos, bueno, no, son géneros totalmente diferentes. Capaz que incluso no se mezclan mucho, digo, uno podríamos decir como que es más, todo esto, digo, dentro del mismo estigma que le ponemos a los géneros, ¿no? Decimos, el folclore, bueno, es como más tradicional, más como de comunidad, así, y el ballet lo vemos como más elite, ¿no? Sí. Por ahí un poco, ¿no? ¿Y cómo se fusiona esto? No, va, tomamos algunas herramientas del ballet clásico, de contemporáneo, de expresión corporal, y lo fusionamos con el folclore. Nosotros nos dedicamos, sí, al folclore tradicional, gato, chacarera y demás, pero fusionamos algunas técnicas de otras disciplinas. A eso lo llamamos nosotros, estilización folclórica, o bueno, hay una fusión ahí. A lo que nos referimos de ballet folclórico es como al grupo, no sé si tanto a la disciplina del ballet. El ballet folclórico es como decir el grupo que somos, por ejemplo, es el ballet folclórico WNAI. Claro, sí. En realidad, eso se basa más que nada en el nombre. Después, tenemos un montón de disciplinas en el medio, que los profes continuamente están tomando clases con otros profesionales justamente para seguir creciendo. Y lo mismo con los alumnos, con los bailarines. Nosotros constantemente estamos teniendo cursos y todo, y gracias a que ahora se abrió también otro grupo que trae gente para los bailarines de afuera, digamos, podemos tomar clases de otras disciplinas, de otros profesionales que también bailan lo mismo que nosotros. Que gracias a eso también nos nutrimos todos, y bueno, y se arma todo esto lindo, ¿no? Por eso ahora queremos mostrar todo lo que se fusionó estos 10 años, gracias a nuestros directores, Iván Terni y Luján Gallardo. Lucas, ¿verdad? Lucas Gallardo. Y bueno, nada, queremos invitarlos a todos para que puedan compartir un poco de todo lo que fue este proceso, digamos. Y un crecimiento también a nivel grupo. A esto del ballet es precisamente eso, que es una fusión de esas distintas técnicas y de distintos maestros que nos cruzamos en el transcurso de estos 10 años. Y bueno, mostrar al público bahiense todo lo que estuvimos trabajando y toda esa historia que tuvimos acá en Bahía. ¿Tuvieron la posibilidad de ir a otras provincias, a otras ciudades, como para hacer un intercambio con otros bailarines también? Sí. Estuvimos, en 2019 estuvimos con Tres Arroyos, con un grupo de Tres Arroyos. Hicimos una fusión, una fusión de los dos valets por un proyecto en común, en realidad. Empezó la idea. La idea era ir al Precoz King, que se iba a hacer acá en Bahía, pero bueno, por cuestiones económicas. Claro. Sí, se suspendió la fecha. Así que, bueno, quedó esa buena relación con los dos valets. Hicimos una fusión en conjunto en Tres Arroyos. Así que mostramos algo de folclore, porque aparte de folclore argentino, también hacemos folclore latinoamericano. Así que hicimos esa fusión con los dos valets. No sé qué estabas contando. No, no, no sé. No, y sí, estuvimos en otras provincias, por lo general hay certámenes en todo el país, así que participamos de algunos en Córdoba, Río Negro, en Bariloche, después no sé qué otro lugar. Bueno, pero estuvimos en varios lugares y acá también en Bariloche. Claro, y además está buenísimo intercambiar con diferentes provincias, porque no son todas iguales. No, no son. Y además también el diferente público y la calidez de cada ciudad, ¿no? Sí, y el regionalismo también se nota mucho. Así que también nos nutrimos con eso y uno se va haciendo amistades, compartiendo matri y demás, contando sus vivencias y bueno. ¿De dónde surge en realidad, digo, la agrupación, digamos? ¿Es de la escuela de danza o de dónde surge? No, surge de los chicos, los directores, Luján Terni, que es de Bahía Blanca, profesora recibida en la escuela de danza. Tuvo este proyecto, esta idea de hacer un grupo para, bueno. Ellos fueron bailarines del Ballet Camino Oficial de Córdoba. Ah, de muchos años. Ella, de acá de Bahía Blanca y Lucas Callarra de Córdoba. Bien. Los dos estaban como integrantes del Ballet Camino muchos años, tuvieron esta fusión, son pareja, tuvieron este proyecto de formar el grupo. Y bueno, empezó una pequeña semilla y después, bueno, ahora con 70 bailarines. Y, ¿habían tenido así otras presentaciones en la ciudad? Sí, subimos presentaciones, más festivales folclóricos en la ciudad con otras agrupaciones amigas. Estuvimos en Villa Mitre hace poco, el fin de semana pasado. Festivales provinciales. En el puerto también estuvimos. En el puerto. Y mañana también bailemos en el puerto. Ah, fiesta de las conectividades. Fiesta de las conectividades. Sí, mañana bailemos Latinoamérica, sí. Sí, y estamos con varias presentaciones. Bueno, un montón. Y ahora esto sería como a modo de festejo estos 10 años, digo, porque es como la primera década, está buenísimo. Y es la primera vez que vamos a hacer nuestro festejo como ballet en el teatro. Nunca tuvimos la oportunidad de, en nuestra agrupación, bailar en el teatro. Eso es un montón. Es un montón, es un montón. ¿Ya han ido a ensayar todos? No en el teatro, sí, tenemos en nuestro lugar. O sea, van a ser tipo un ensayo general, una cosa así, que ahí va a ser como caer en la cuenta de todos. En la cuenta de todos, sí. Sí, bueno, yo que estoy desde el comienzo, es como vivir todo ese proceso, todas las historias que tuvimos, personal y profesionalmente. Porque muchos se han recibido de la escuela de danza y siguen estando como bailarines, otros se fueron para otros lados y seguimos en contacto. Y que justamente también ahora van a ser artistas invitados porque se sumaron a lo que son los 10 años. Entonces, es volver a bailar en conjunto con viejos amigos, compañeros. Qué bueno, qué bueno eso. Y las edades, bueno, nos dijeron que varía, digo, eso también está buenísimo. Sí. Porque se genera como una gran familia en definitiva, ¿no? Sí, sí, una gran comunidad folclórica. Sí. Y nosotros en el grupo mayor tenemos desde los 15 años hasta los 39. Sí, más o menos, sí. Está buenísimo. Y en cuanto a hombres, mujeres, también hay variedad, digamos. Variedad, sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, hay chicos de Punta Alta que nos acompañan hace varios años que son alumnos y compañeros. Así que también ese trayecto de venir desde Punta Alta, formar parte del grupo, es también un montón. Con este espectáculo que van a presentar, bueno, veo que con todos los invitados y todos los que son, va a haber mucha gente en escena. ¿Cómo fue esa preparación? Sí, me imagino que meses y meses de preparación y también de coordinación. ¿Cómo fue eso? Sí, aparte porque tenemos presentaciones en el medio. Claro. Así que como que este septiembre se juntó, todos estos últimos meses se juntaron varias cosas. Una de ellas fue que nos presentamos en el festival de Kilómetro Danza de la provincia, con un cuadro de Nunca Jamás, que tiene que ver con la historia de los 40 años de la democracia y las Madres de Plaza de Mayo. Estuvimos participando de ese evento y después de peñas folclóricas que hicieron sus espectáculos, invitarnos y demás, más prepararlo del teatro. Estuvimos recolectando las obras más importantes y las que fueron más ganadoras también. Sí, y que tuvieron una influencia en nosotros. Aparte de que vamos a hacer un cuadro nuevo, a estrenar, que es un homenaje a Salta y, bueno, al grupo de adultos por el lado surero de Argentino Luna y demás. Además, tenemos una recopilación de pequeños cuadros que hicimos para todo este recorrido de los 10 años. Más la gente invitada que también nos acompañó y nos hemos cruzado en el camino. Así que fue bastante suprimir. 10 años en una hora y media. Y prepararlo en el medio de todas las presentaciones. Sí, sí, en el medio de todo eso. Así que, bueno, estamos contentas, nerviosas y ansiosas. Un poco de todo. Un poco de todo. ¿Y cómo ven, digo, ustedes siendo partícipes hace ya 10 años y como compañía, a la cultura local en este sentido, en esta rama artística, digo, en cuanto a la danza, en cuanto al folclore o como agrupación de ballet? Digo, ¿cómo han transitado estos 10 años donde hubo muchos cambios? ¿Y cómo lo ven también al día de hoy? Digo, afianzándose, siguiendo aquí en Bahía, porque, digo, si bien muchos se han ido o esto, que siguen estando en contacto, ustedes se hicieron cada vez más fuertes y más presentes dentro de la cultura local. Sí, bueno, yo que viví hace bastante con esto del grupo, no, ¿cómo decir? Estuvo difícil transitar los primeros años. El hacerse conocido, después formar el grupo y entablar el grupo fijo, siempre hay cosas en el medio que pasan y, bueno, pandemia en el medio también. Hay un cambio en lo que respecta a la cultura de Bahía, por ahí antes se enfocaba mucho en el folclore tradicional, había muy pocos espacios para mostrar y demás, ahora hay otra visión del folclore, todo esto de que hablamos al principio de esta fusión entre lo clásico, lo contemporáneo, en el principio del ballet era demasiado tradicional. Sabía mucho eso, y tampoco no había tanta esta fusión de que tenemos todo a mano, que era la tecnología, las nuevas tecnologías y demás, no la obteníamos y ahora es distinto porque, no, qué sé yo, estamos muy conectados a las redes. De compartir con otras peñas, digamos, este año fue como mucho más notorio la unión de otras agrupaciones folclóricas de Bahía, como que también esa comunidad folclórica de nuevos valores y de hacer esa fusión. De ayudarse entre nos, por así decirlo. Antes, se nota más que antes, antes no había ese tipo, había mucho más rivalidad por ahí. Y en este caso, estos últimos años, no, también creo que a modo personal debe ser también la pandemia, hay todo un recambio también de chicos jóvenes que están... Y además creció muchísimo más el movimiento cultural, mirando de acá años atrás. Años atrás. Sí, yo lo que notaba viendo, bueno, varias veces por ahí fui a ver en el puerto estas actividades que hacían, que por ahí hay varias peñas y demás, y digo, cómo gente joven, así como ustedes, se apropia del folclore o de estos ritmos que capaz que vemos que son súper tradicionales y muy conservadores incluso. Y a mí me pasaba, digo, algo loco que capaz que, no sé, y también es algo que la gente grande sigue yendo a ver, sentarse, es mucho del público de ir, sentarse con la reposera, toda la familia a ver. Y veía que sucedía, no sé, por ejemplo, una pavada, pero que me pareció que era importante esto de, bueno, una mujer bailando con una mujer. Sí. Y antes no se veía eso. Era un hombre bailando con una mujer y ya. Y si no tenías pareja, bueno, no sé, no podías bailar sola. Y ahora es como un poco de todo esto de la mezcla, un poco la fusión, lo que ustedes decían. Y esto de también resignificar los distintos géneros, contextualizándolos a la actualidad, ¿no? Sí, sí. Ahora se nota muchísimo más. Por ahí capaz que antes era como muy chocante. Es más, en las peñas ves gente que no sabe bailar y se manda igual. Yo tengo compañeros de la universidad que te dicen, no, ir a una peña debe estar reaburrido. Y ahora se copan y, no, antes de salir a bailar, prefiero ir a una peña. Te matás de risa que bailás, que haces lo que vos querés. Es otra onda hasta que vos entrás también en el ambiente, ¿no? De pensar, no, que es música de viejos o lo que sea. Pero es todo lo contrario. Creo yo que cuando entrás al ambiente no salís más. Te excepciono. Te excepciono. Te excepciono. No, y aparte los mismos artistas, lo que es música y demás también hubo un cambio. También hay muchos chicos jóvenes que son muy cracks. Muy cracks y que vos decís, bueno, parecen en su interior ancianos de 80, de la calidad que tienen, de como en qué momento estuvieron todo eso o saben tanto. Y capaz que antes no se daba oportunidad que los chicos jóvenes se suban a un escenario y toquen, bailen. Era como, bueno, sí, cuando tengas la edad lo vas a hacer. Sí, sí, sí. Sí, y en los festivales también, bueno, como Cosquín, hay otro festival. Tandil, que fue hace poco. Sí, del Festival de la Sierra. Esta oportunidad que dan, o como que están abriendo un poco más el panorama, el panorama de esto, de lo que vos decías, de la cuestión de género, de presentarse dos parejas del mismo sexo y presentar una obra. Nosotros lo reconozcamos que está bueno esto de fusionar, que al final no pasa nada. O sea, estamos representando nuestra cultura, un pedazo de nuestra tierra, que va a estar todo bien. No va a ser malo eso, no tiene nada de malo. Así que como que se está abriendo un poco más. Sí, además es mostrar una disciplina y darle un aire nuevo a algo que era tradicional y que antes, no, si se veía una mujer o una mujer bailando o un hombre o un hombre bailando, era como algo que no se podía hacer. No, no. Entonces está bueno ese aire, por eso digo ese crecimiento tanto de los jóvenes como de la cultura también que va cambiando y va renovando ese aire también. Está buenísimo. Así que bueno. ¿Qué vamos a ver entonces, chicas, en esta semana que se viene? En esta semana que se viene, bueno. Todos estos 10 años que estuvimos trabajando en Bahía con representaciones de homenajes a Tucumán, a Salta. Sí, Córdoba. Sí, Córdoba. Vamos también a tener un momento en donde vamos a estar en este clima de reflexión y dar como, sí, alimentarnos de esto de los 40 años de democracia con este cuadro que estamos por hacer. Algo no menor, nos invitaron a participar en el Festival Internacional de Danza por la Identidad. Ah, tremendo. No, no, 6 y 7 de octubre en La Plata. En La Plata. En el teatro. Qué bien. Así que por eso también tenemos un montón de cosas. Pero bueno, vamos a tener esta posibilidad de reflexión y ver este cuadro que lo hicimos con todo el amor y con todo el respeto. Y aparte porque forma una parte importante de nuestra historia. Y los bailarines invitados también van a tener su, digamos, su momento para mostrar el arte de que están ellos haciendo ahora también. Así que eso también está. Malambo, folclore de estilización, folclore tradicional. Así que bueno, vamos a estar. Complecito. Sí, completito. 10 años en una hora. 10 años en una hora y monedas. Tremendo, tremendo. Bueno, inviten a la gente, chicas, entonces, para sacar las entradas, como es. Sí, cuéntenos. Se pueden sacar en el Teatro Municipal, en Boletería, la función es el jueves 7 de septiembre, 20 a 30 horas. Y también se puede sacar por entrada1.com. Perfecto. Muy bien. También los invitamos a seguir la página de Instagram. Bien. Ballet Folclórico Weney. Ahí subimos todos los días info, videos de todo, del teatro, de los dos teatros que se nos vienen, porque no solo ahora el jueves 7, sino que el 22 de septiembre también vamos a estar en el Teatro de Punta Alta, por si nos quieren ir a ver. Bueno, bien. Pasa lo mismo también. Teatro Colón. Claro. Y, bueno, nada, va a empezar a salir también lo de nuestro festival de noviembre. Lo digo, no lo digo. Sí, vamos a decirlo. Sí, ya el 11 de noviembre Weney lanza un festival, así que también los vamos a esperar a todos, es en Punta Alta. Así que también en el Instagram, vamos a estar tirando toda la info para que vayan viendo el tema de las entradas anticipadas, etcétera. Muy bien. Perfecto. Vamos a tener un invitado. ¿Sorpresa? Sorpresa. Sí, sí. Chan. Ex cantante de la voz, folclórico, así que me muero. Vamos a tener esa... ¿Ganador? No, estuvo ahí participando, estuvo... Y si digo esto, capaz que lo sacan. No, no, no. Sí, no. Todo juguete. La última voz, no. No, en el 2018. Sí, tiene su momento. Y aparte es telonero de Alien Importante. Lo voy a decir, para... Me encanta. Ay, ahora estoy pensado. Suspenso. Suspenso. Qué bien, qué bueno. Quiero que llegue el juego. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicas, agradecerles a ustedes, a todo el equipo lindo que tienen atrás. Y bueno, ya quedamos el contacto, ya vieron que no es una gran cosa. Y a ustedes por la oportunidad de poder nosotros también comentar esto, porque a veces con las redes también, pero hay mucha gente que no y que no llega a las redes y para que también se pueda enterar y que bueno, los esperamos a todos ahora el 7. Así que nada, vamos a ver qué sale. No, tremendo. Y bueno, nada, ya queda la cita, así que siempre que tengan alguna... Ya veo que tiene un millón de fechas, así que en alguna pueden venir. Pueden venir, exactamente. Nos escriben, ya tienen el contacto, acá estamos. Y quería saber último, si hay alguien que se quiere sumar al ballet, ¿puede hacerlo? Sí, obvio. Sí, sí, sí. ¿Dijeron las redes? Sí. Ahora repetimos. Así que se contacten en las redes, tenemos un grupo que, si no tienen ni idea de nada, se pueden sumar martes y jueves. Estamos con el grupo principiante, que son las personas que no tienen noción de algo de danza ni nada de eso, se pueden sumar tranquilamente. Y si no, bueno, están los demás grupos. Grupo mayor, lunes y miércoles, 9 y 30. Y el grupo adultos, 20 horas. 20 horas. 20, 30, iba a decir 20 horas. Espectacular. Excelente. Gorriti 7,80. Perfecto. Excelente. Buenísimo. Bueno, chicas, gracias por haber venido. Bueno, mucha mierda para el jueves. Y las esperamos pronto. Y sí, las esperamos pronto para que nos sigan contando. Y bueno, aparte ya quiero saber quién va a estar ahí. Y cantando. Quiero quedar con la data, ¿viste? Estoy pensando. ¿Sabés qué el jueves así con las historias? Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, chicas. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, muy bien. Bueno, entonces la gente ya sabe entrada1.com y si no, las redes, ¿repitan las redes otra vez? Sí. Ballet Folklórico Buenay en Instagram. Excelente. Y Ballet Folklórico Buenay en Facebook también. Perfecto, listo. Las buscan ahí y las van siguiendo en todo este recorrido hermoso de estos 10 años. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.